¡Tiempo! ¡Sí! ¡Pablito, el PECCA! ¡Pablito, Llevatian! ¡Garnier! ¡Quilmes 2 o 0! Un golazo, una gran jugada del ataque de Quilmes. En esencia, la jugada es muy parecida a la anterior de la volea de Caneo que perdió. Nada más que ahora es por abajo, más combinada y con mejor terminación. Una gran maniobra, un pase fabuloso aquí de Cauterucho. Ese pase rompe la defensa, permite la llegada al fondo de Caneo. La deja pasar Diz y define ya con el panorama mucho más sencillo a Garnier.